En la televisión de los Estados Unidos hay un reality que muestra con mucha frecuencia mujeres que están embarazadas y no se enteran, porque no presentan ningún tipo de síntomas, porque incluso hasta cumple con su periodo menstrual. No hay ningún tipo de indicios entonces, tanto la mamá como el resto de la familia contemplan todo tipo de posibilidades de enfermedad, de patología, menos esta, la de tener un bebé. Ahora uno pregunta, ¿cuántas veces pasa si hay riesgo? Porque pensá que es un embarazo que no está controlado, ¿no? Desde el inicio hasta el final donde se desencadena el parto. Justamente por no sentir ningún tipo de síntomas, a veces la mujer embarazada puede incurrir en algunas prácticas, qué sé yo, desde tomar alcohol, fumar, que pone en riesgo la vida del bebé, incluso la propia vida de la madre. Por eso el consejo de los profesionales, ante cualquier cambio en la fisonomía de la mujer, consultar inmediatamente al médico. Doctor Poletti, una historia increíble, se puede decir, de esta pareja de San Guillermo. Él debió ser internado por lesiones hace un tiempo. Ella lo acompañó aquí viviendo prácticamente en el hospital. Y de pronto esto del embarazo, que no sabía. Sí, tal cual usted lo cuenta, realmente ayer nos desayunamos a través de las redes sociales con esto de, creo que algún familiar que sale a pedir ayuda acerca de... Nosotros nos enteramos por el servicio de obstetricia hace aproximadamente una semana donde la mujer consulta por un agrandamiento de su abdomen sin causa y, bueno, se le hace una ecografía obstétrica, en este caso era abdominal y se confirma que es obstétrica y se le detecta un embarazo gemelar o, digamos, mellizos con ya casi 30, 32 semanas de gestación hace una semana. 35 semanas, perdón. Y a partir de ahí, bueno, se la contiene, se hace una consulta, no consulta sino una derivación porque pertenecía a todo lo que llamamos el área programática de Riturraspe y luego de común acuerdo se decide programar una cesárea en este hospital ya que el marido, como usted dice, hace 6 meses que permanece internado en este hospital con un politrauma severo donde pasó muchas adversidades, se fue recuperando y actualmente se queda en traumatología, está alojado donde todavía le queda una cirugía por delante. Doctor, el diagnóstico de fibroma que recibió esta mujer hace un tiempo ¿pudo haber provocado algún tipo de equivocación? Por lo que yo hablé con los médicos tratantes y lo que ellos hablaron con la mujer yo creo que lo que hay que poner en el contexto es, sin lugar a duda, la atención permanente hacia el marido y una atención que no solamente física y de acompañamiento sino también psicológica, el periodo de estrés de casi perder el marido que estuvo muy grave y el desarraigo, estar 5 meses fuera de su casa y todo eso me parece que hizo que la mujer en ningún momento pensara la mera posibilidad de poder estar embarazada. Si había un diagnóstico precoz o anterior de fibroma, en este caso desconocemos nosotros en el hospital se hizo una sola ecografía que fue la que detectó este embarazo y bueno, por suerte termina saliendo todo bien, ya por lo que me he enterado acá de pasillo del hospital, ya realmente la generosidad de la gente que ha aportado lo suyo en cuna, en ropa, en distintas mantas, pero bueno, sin lugar a duda que nosotros el mensaje que tenemos que dar es que pese a no haber controlado su embarazo pudo llegar a un feliz término, pero que sin lugar a duda que lo ideal es que todos los embarazos se controlen en tiempo y forma.